¿Cómo te trató este concurso de Miss Perú Universo? ¿Cómo te sentiste en el concurso? Bueno, el Miss Universo para mí fue una experiencia súper gratificante. Como yo siempre digo, y mi papá me comentó cuando terminó el concurso, me dijo, uno siempre lleva la maleta de la ganadora y de la perdedora. Yo le dije, papá, la perdedora no existe aquí. Acá la que gana, ok, hay una ganadora que tiene la banda y la corona, pero la que gana es la que aprovecha esta experiencia que yo tuve en el Miss Universo, la que saca provecho de eso. Y la verdad que lo estoy haciendo, lo mío está, recién acabo de llegar, he llegado hoy día en la madrugada, así que estoy contentísima, me trataron muy bien. Perú siempre se escuchó en cada conferencia de prensa que hubo, porque eso fue lo que yo traté de hacer desde que llegué. De una u otra manera, en videos, en fotos, y sobre todo, imagínate, el día que tuve que presentar el traje La Diablada, la gente estaba esperando. Creo que era fue el traje más esperado, así que salió, y cuando salí, escuchar a la gente de Bahamas, de otros países que fueron a apoyar a sus candidatas, decir, wow, fue súper gratificante. ¿Y qué te pareció el resultado? ¿Estás de acuerdo? ¿Te pareció justo? ¿Tenías tus preferidas? Es que en realidad, mira, tú, yo, el camarógrafo, cualquiera tiene su preferida. Realmente si ganó Venezuela es porque el jurado vio algo en ella, que no lo vio en otras candidatas. Yo estuve, fui amiga muy cercana de Venezuela, de Steph, que le mando un besote si me llega a ver por internet. La verdad que tiene 18 años. Imagínate, 18 años ha hecho, ahora en Miss Universo es increíble. Como te digo, cada uno tiene sus preferidas. Nosotros nos conocemos más de lo que puede conocer un jurado a la candidata. A muchos les sorprendió, te soy sincera, a muchos, es más, les sorprendió desde el top 15, ¿me entiendes? Top 15 fue una sorpresa para muchos porque ahí sí soy sincera y te digo, a mí me pareció que algunas no debieron clasificar porque, como te digo, nos conocemos, ¿me entiendes? Y lo que busca el Miss Universo nos pareció raro porque algunas que no lo tenían. Pero bueno, así es un concurso, es súper subjetivo, no existe objetividad alguna. Los criterios de cada jurado son totalmente distintos de lo que tú, yo o cualquiera puede ver. ¿Qué tal tu relación con la Miss de Bolivia? Mira, con la Miss de Bolivia yo no tuve ningún problema, foto por aquí, foto por allá. Yo la verdad que contenta porque, a pesar de los problemas que habían suscitado antes de mi partida y durante el concurso, pensé que las cosas iban a quedar ahí, pero como vengo comentando, yo he visto ayer en televisión, perdón, en internet, vi un video de la Miss Bolivia diciendo que había tenido problemas verbales conmigo. Y yo lo vi, no es que me lo contaron. Entonces, me parece súper extraño su forma de hablar acerca de mí porque nunca hubo nada. A mí me parece una chica súper simpática, súper graciosa, porque era graciosa. Yo tengo fotos con ella en diferentes eventos que hemos tenido. Entonces, yo hablar mal de una persona realmente me parecería mal. No sé por qué lo hizo, de repente son presiones que tiene por su país, pero bueno, yo sigo siendo la misma de siempre. Yo sigo hablando con lo que pienso y la realidad de las cosas. ¿Qué te parecieron las exigencias que tuvo Evo Morales acerca del traje, no? Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Él, a través de la prensa, me hizo dar a conocer de que él quería, a través de la prensa boliviana, ojo, quería que yo, ok, él me permitía usar el traje, pero que yo dijera de dónde es el origen del traje. Entonces, yo le dije, la prensa es imposible, es imposible que me pidan eso, yo no lo voy a hacer. Yo amo mi país, amo este traje, porque como le decía Ricardo hoy día, Ricardo Dávila, el diseñador, lo vi hoy día en la mañana, le dije, te juro, es como si fuese nuestro hijo. O sea, si yo les enseñara cómo me lo había envuelto para llevármelo, es una caja enorme que pesa 18 kilos. La verdad que yo lo voy a defender enormemente, porque Puno y el Perú entero me han apoyado, como no tienes idea. Y yo lo sé por mi familia, así que, imagínate, es un orgullo para mí. ¿Cómo no voy a defender lo mío? Es imposible que lo haga. ¿Qué expectativas para el futuro? ¿Qué planes tienes? Mira, ahorita me estoy yendo a Puno el próximo jueves, con Ricardo, que nos han invitado. Luego el 16 parto para Ecuador, para un concurso que se llama El Continente Americano, donde van casi todas las latinas que fueron a Miss Universo. Es el 26, la final. Y luego seguir con el tema de la Miss Perú Universo, los temas que susciten, que pasen, como obras sociales. Y también seguir con mi empresa, tengo una empresa, así que seguir trabajando en lo mío. Y nada, eso es lo que se viene. Creo que hay que vivir el presente, vivir un poco también, pensar un poco en el futuro, pero a mediano plazo. Gracias. 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 Gracias.